¿Sabías que en Neuquén están construyendo una base militar yanqui? A través de una supuesta donación, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos está construyendo instalaciones vinculadas a defensa civil. El Comando Sur, que diseñó el Plan Cóndor y sembró de dictaduras, invasiones, muerte y saqueo a nuestro continente, nos quiere donar ayuda humanitaria. Defendamos nuestra soberanía. Fuera de Neuquén, el Comando Sur de Estados Unidos. Somos la multisectorial, no a la base yanqui en Neuquén.